Bueno, no, las muestras de agradecimiento de cada uno de los venezolanos que se les mejoró la calidad de vida fue palpable en todo momento. Recuerdo, bueno, dentro de, es necesario mencionar que dentro de esas 750 cirugías, hubo 70 cirugías, es decir, que se operó el segundo ojo de los pacientes. Ya para un paciente tener un ojo operado y mejorar la calidad de vida de un ojo, ya tener un segundo ojo operado me imagino que sea mucho mejor. Que van a venir, van a venir también más segundos ojos porque ya la continuidad de la misión, ya la habló el doctor Adán y, bueno, mencionar la maravillosa, maravillosa de esas frutas. Nada, yo agradezco infinitamente a las muestras de cariño mostradas por cada uno de los venezolanos y, bueno, agradecido infinitamente. Debemos agradecer especialmente, no solo a todo el equipo médico, sino a todo el colectivo del 171. Claro que sí. Las enfermeras, las enfermeras, las enfermeras, instrumentistas, la circulante del salón, el personal de farmacia, también las optometristas. Creo que ha sido un gran trabajo de todos y cada uno aportó un gran hito de arena para que esta jornada quirúrgica fuera exitosa. Sí, exitosamente, realmente. Fue un resultado extraordinario. Los pacientes están muy agradecidos con nosotros. Y una anécdota que quería contar que es muy curiosa para nosotros es que el primer paciente que operamos fue el último paciente que operamos el segundo ojo. Imagínate tú. Y entonces el paciente estaba muy contento. Lo operamos en los mismos cirujanos y en la misma posición quirúrgica donde se operó su primer ojo. Al finalizar la cirugía nos tiramos fotos con ese paciente que ya nos habíamos tirado fotos porque fue el primer paciente operado por nosotros cuando llegamos. Fue el estreno y también, bueno, la finalización de nuestra jornada aquí en Venezuela. En la voz de Guayana, 89.7 FM.